No tratamos con clientes, tratamos con personas. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte. Espectacular cómo empieza el año 2020 para el Linares Deportivo. Primer partido del año, último de la primera vuelta ante el Real Jaén. Llegaban los blancos con 13 puntos de distancia respecto al líder, el Linares Deportivo, y acabó la jornada con 16 de distancia. Golpe de autoridad del Linares sobre el eterno rival para afianzarse como líder del grupo noveno de tercera división. Más de 500 linalenses en la victoria para un partido que será recordado por los goles de bellísima factura y por el buen ambiente que se vivió en esta mañana de reyes en el campo jiennense. Razak bajo palos con espejo. Rosales, Josema, Fran Lara, Rodri, Chendo, Aguilar, Chinchilla, Anaba y Cervera en el once de los azulillos. De la calzada, Ocaña, Ramón, Fran Hernández, Jorge Vela, Juanca, Juanma, Vela, Gabri, Mauro y Dani Perejón en el Real Jaén. Vamos a ver las mejores ocasiones del partido. A los tres minutos esta primera llegada de Fran Lara dispara y se le va arriba. Ahora hay una falta en la frontal para los locales. Centro de Dani que se pasea sin rematador. Y el Linares abriría el marcador con un gol en propia puerta. El centro es de Chinchilla y el jugador local en su intento de despeje hace el 0-1. Era Gabri el último en tocar y el tanto que ponía por delante a la escuadra de Juan Arsenal en este partido ante el eterno rival. Y solo cuatro minutos después Iván Aguilar conseguía de esta manera el 0-2 preciosa la vaselina delante de Ángel de la calzada. La acción precedida de una buena pugna de Chendo por arriba y Aguilar se inventa una vaselina letal. Minuto 16. Nos vamos al minuto 24. Cervera intentó el gol olímpico. Dos minutos después Razak metía un guante salvador a la respuesta de los locales a los dos goles del Linares. Ahora Iván Aguilar remata esta acción a balón parado. Y va a llegar el 0-3. Minuto 34 contra Golpe de Chendo que se lleva por potencia a su marcador y la cruza perfecto al pisar el área. Haciendo el 3-0 y consiguiendo que los azulillos se llevaran la fiesta a la grada de la victoria. Y a todo Linares que estaba siguiendo el partido en este momento desde casa. Viendo como su equipo daba este golpe de autoridad con el 0-3 en la victoria. Antes de acabar la primera parte Rosales interviene para mandar esta acción a córner. Nos llevamos al descanso con este resultado tan favorable para el Linares. Comenzaba la segunda mitad Cervera tiene la primera y la manda arriba. Y reduciría distancias el Real Jaén. Juanca de cabeza conseguía este buen gol para hacer el 1-3 en el minuto 55. Minutos en los que iban a apretar los locales. Frank Hernández dispara y se le va cerca del palo. Ahora este disparo de Mauro se marcha arriba. Y después esta ocasión de Hernández que detiene Razak. Otra llegada más para el Real Jaén atrapaba a Razak. Era Juanca el que disparaba. Y movía ficha a Juan Arsenal. Isra entraba por Cervera. Había doble cambio en las filas blancas. Marcelo y Álvaro entraban por los Vela. Alan también a su vez. Entraba en el campo dejando su puesto. Iván Aguilar y Jesús Sosa en los minutos finales por los blancos. Era carrusel de cambios en estos minutos. Pero todavía quedaban algunas acciones a destacar. Mano a mano de Alan que intercepta Ángel de la Calzada. Evitando el cuarto de los linarenses. Poco después entraba Joan Grasa por Chendo. E iba a llegar el 1-4 en el minuto 90. ¡Qué golazo de Isra Cano! Desde la esquina de la media luna la pone a la escuadra de Ángel de la Calzada. Al palo largo. Ahí no podía llegar nunca el meta del Real Jaén. 1-4, golazo de Isra Cano para cerrar un partido perfecto de los azulillos. Se acabó el encuentro. Fiesta en la esquina de la victoria ocupada por la afición del Linares. Que coreaba con vítores a sus héroes. El Linares demostró por qué es el líder del grupo noveno de tercera división. Y comienza 2020 de la misma forma que acabó 2019. Dejando claro quién es el equipo a batir este año en el grupo noveno de tercera. ¡Es, es, es! ¡Es, es, es! No camuflamos nada. Nos gusta ser transparentes. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte.